¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y en este video les voy a estar haciendo un review y bueno, más que todo, más que un review, mostrándoles mis nuevas extensiones de pelo así es como llegó la cajita no la acabo de abrir, pero básicamente así es como se ve la cajita entonces, simple, bien cuando la abrís, te sale Resiste With Me la página, aquí adentro bueno, acá adentro tenemos como un texto, no hay nada más lo bueno de Resiste With Me como compañía en sí fue que, si son de Argentina bueno, esto lo van a apreciar mucho, es como que el impuesto ellos lo que hacen, si uno le pide, es como que te lo ponen el costo mucho menor onda para que no pagues el IVA o para si es que lo pagas, sea mucho menor entonces, eso está muy bueno que ellos consideren eso y lo tengan en cuenta al momento de hacer un envío acá están las extensiones, así es como se ven, hacia atrás este lado viene separado una como parte de prueba o sea que si no te gusta la textura, el cabello, lo puedes mandar de vuelta y para saber si te gusta o no, si no abrí todo el paquete tenés como este sample que viene acá a un lado para que lo puedas probar entonces, este no viene como parte de las piezas o sea, es como un extra que después si decidís quedártelo, es como un extra que queda ahí así el stickercito deberíamos abrirlo, hace un montón bueno, esta es la de prueba, la que voy a hacer el super test para ver qué tal agarra el color porque voy a intentar teñirlo, mi color de pelo y eso, hacer como la prueba de fuego este es el pelo de prueba que te dan para que lo pruebes y como pueden ver es bastante super lindo es super suavecito y viene bastante, viene bastante, este es el de prueba, viene bastante es pelo 100% natural y que viene de ellos, ellos supongo que ya lo decoloran y lo procesan y te lo acomodan vienen con estos clips ahí pueden ver la calidad ok, una vez fuera, ahora es el super sticker que es súper difícil simplemente desglosan este cosito y tenemos la super extensión miren esta como media coso que contiene todo el pelo vamos a sacar el azúcar aquí está como el cosito y esto es la cantidad de pelo que trae vienen 10 piezas que lindo o sea es tan lindo y esto es tan lindo esta vendría a ser su pieza estrella por decirlo así como pueden ver es bastante, bastante pelo o sea, saben que es bueno si no me pueden ver la cara entonces eso es bueno porque normalmente o bueno no, normalmente son mis primeras extensiones pero la mayoría de las extensiones que uno ve en internet os he visto que hay en internet como que en los reviews me di cuenta que eran medio transparentes de otras marcas que no voy a mencionar y esta marca en particular no tenía ese problema entonces es como que es bastante tupida un pelo gorda también tiene tiene 1, 2, 3, 4 layers de la costura estas que son más finitas esta ya es de 3 son 3 de 3 entonces van 3 de 2 y finalmente 2 de 1 ahora tengo 2 colores esta re bien pueden ver el largo es bastante me llega casi hasta la mitad de la letra bueno voy a ponerme unos cuantos más como para probar y mostrarles como quedaría mi pelo hoy no tengo mucho pelo tengo poquito pelo así que bueno vamos a ver que tal con las extensiones más o menos ahí va si yo me lo puedo poner que soy alguien que nunca se puso extensiones creo que cualquiera debería poder ahí ya me puse las extensiones son súper largas veo un poco nervios porque no tengo mucho pelo entonces no sé si no sé si lo está cubriendo bien maldito pelo probablemente se noten los clips necesito más pelo pero obviamente se va a notar más porque ahora porque tengo el esto es rubio y esto es violeta no he usado todos los clips me quedan bastantes clips supongo que cuando aprenda a ponérmelos todos todos los usaré se me paga mi espalda es súper larga me encanta me encanta eh cosas negativas de las extensiones supongo que no hay muchas porque viene bastante pelo y la calidad está bastante buena están bastante duras y firmes el cocido está bastante bien y lo único quizá es que vienen como uno que otro pelito negro no es más que eso o sea la textura del pelo está buena no se me ha salido ningún pelo hasta ahora por lo menos lo que me haya dado cuenta recomiendo que si piensan conseguirse extensiones y piensan ponerle color fantasía que se compren uno que sea rubio más más claro que puedan y mejor si un rubio que no sea amarillo sino que tenga como más como este que es como un rubio cenizo así se evita todo el paso de tener que matizarlas aunque igual estas si las quiero blancas que supongo si puedo llevarlas a blancas por el rubio que tiene solo necesitaría matizarlo un poquitito más así que ahora les voy a mostrar pinto una de estas para ver si pasa la prueba de la tintura bueno aquí tengo una de las piezas que es de solo una y tengo acá mi mezcla de acondicionador y ahora las voy a dejar 5 minutos y las voy a lavar con agua fría y las voy a sacar con el secador y así les muestro como queda como pueden ver el color agarro bien el color me queda un poquitito más claro pero eso es porque la mezcla que yo tenía estaba mezclada con mucho más acondicionador que lo que tengo en mi cabello entonces quedaba un poquitito más claro pero las extensiones no las había lavado previamente y nada por el estilo y el color agarro bastante bien está más o menos como el color de mis puntas ponele que están más claritas entonces está bien como que acá está más claro pero en las puntas está igual así que está bien estaba tan mal porque yo tengo como un degradado porque yo tengo como un degradado a lila ahora sí así que pueden ver que quedó bastante bien que quedó bastante bien el color no está mal las puntas quizá luego de la barba quedaron un poquito pero están dentro de todo bastante bien considerando este pelo real pelo humano así que estoy bastante feliz con mis super extensiones los vemos en el próximo video te cuidan no 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 no